La idea es los sistemas agrícolas puros, incorporar lo que es la ganadería para incluir un ingreso extra al productor y a su vez demostrar de alguna manera que eso también genera beneficios al suelo y al sistema en general. Desde el INTA Paraná estamos trabajando con lo que son diferentes cultivos de servicio, tanto gramiñas como leguminosas y viendo qué servicios estos aportan al sistema. En estos cultivos se vino trabajando en cuestiones que tienen que ver con el manejo, ya desde una perspectiva sin el animal, para ver cómo impacta el manejo del pastoreo sobre la materia orgánica del suelo. Y ahora esto se está implementando en los campos de los productores. A raíz de esto, nosotros hemos evaluado que, por ejemplo, pastoreos menos intensos, con una altura de remanente superior a los 16-20 centímetros aproximadamente, lo que hace es mejorar todo lo que es el aporte de carbono al suelo, competir de alguna manera con malezas y tratar de conservar lo que es la materia orgánica, cubrir el suelo para evitar lo que sería el proceso erosivo de la lluvia. Lo que hace a la producción de carne a partir de los cultivos de servicio, hemos evaluado en distintos sitios y hay gran variabilidad de acuerdo a cuál es este periodo de aprovechamiento sobre todo. En general se utilizan categorías de recría, animales livianos, con relativamente bajas cargas o cargas medias, cuidando el suelo y sacando los animales los días de lluvia hacia zonas de resguardo o con suplementación para evitar la compactación de suelo.